Yo volé muy alto, más que el cielo de él, lleno de ilusiones, mil castillos por mí, creía que el dolor iba a ser para mí, cuando le di cuenta hasta el suelo caer. Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, pues cuando me hizo tocar las entregas, yo tengo y todo y no me arrepiento, me hiciste feliz en todo momento. Yo volé muy alto, muy alto, muy alto, y desde la nube me pido hacia abajo, cuando sufrimiento nos hacía mi vida, y a mis ilusiones me hiciste pedazos. Gracias. No pensaba tanta cantidad de gente. está lleno, lleno, lleno el lugar acá están esperando para servirles la comida acá les sirven la comida en este lugar acá está la parrilla donde hicieron el asado en el canal de YouTube la cucho amanecera yo soy la que graba en todo lugar a donde voy así que si saludan, quedan acá la cucho amanecera la cucho amanecera